Bueno, yo me llamo Lorenzo Díaz Videla y estamos haciendo, estamos ensayando para hacer un videoclip ya que en una semana nos vamos a un encuentro de cesano que se hace en Villegas ya venimos participando hace varios años este y bueno, propusieron hacer un video, esto es nuevo para nosotros y bueno, el encuentro va a consistir en dos días nos vamos el sábado, volvemos el domingo y bueno, la idea es que es invitar a la comunidad que nos ayude a realizar videoclip Muy bien, cuéntenos de qué se trata el videoclip, cómo te llamás Me llamo Delfina Malfato y bueno, el video se trataría en, digamos, juntar mucha cantidad de gente en lo posible queremos que, o sea, hacer el video en el Parque San Martín el domingo a las, ¿a qué hora era? A las 4 A las 4, a las 4 de la tarde y bueno, en el video, de fondo, digamos, va a estar la canción Happy, recontra conocida de Farrell Williams y la idea del video es contagiar así alegría y que la gente, o sea, nos ayude para hacer el video y hacer una coreografía y bueno, después de ese video lo vamos a mandar al Encuentro de Villegas Bueno, acá tenemos una cantante también, ¿no? Sí, sí La idea es invitar a todos de la comunidad para que se unan y puedan participar del video que lo vamos a pasar en Villegas en el Encuentro de Jóvenes El video es una parte de lo que ustedes van a hacer El encuentro es lo fundamental, ¿no? Poder intercambiar experiencias con otros chicos católicos como ustedes Exactamente, sí, la verdad que en los encuentros nosotros como hacer el año pasado tuvimos el encuentro en Carlos Casares donde compartimos charlas, videos, gentes que comparten su experiencia también hay grupos musicales, es todo muy lindo la verdad que lo que compartimos es muy lindo Están muy inspirados con el Papa, ¿no? Sí, 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 contraemar la frase, la típica frase de hacer lío es como que inspira a todos ¡Gracias!